estas son cinco cosas de la marca que no sabías hace cinco minutos sabías que goncho después de llegar a un millón de seguidores creó su propia empresa de gel según él es el método más efectivo para que no se te mueva el pelo luego de años pensando en diseño este es el primer ejemplar que mostró entre ellos robert galatti decidió que el mejor método para que no se te mueva el pelo con el gel es éste robert hace unos meses viajó ucrania para hacer este terminó saliendo mal y por eso no amigo mira como me chorio ahí la concha su madre uuuh que mal estaba boludo que mal estaba un día lo vamos a ver ese me da un poco de vergüenza el video ese robert hace unos meses viajó ucrania para hacer su implante amigo mira lo mal que estaba estaba en la caja mira como estaba mira estaba muy mal muy mal y casi que lo tengo mei no más conocido como wayne o se le puede también llamar bug tv es una de las personas que además de tener más apodos en la comarca es el más bugueado y por si no sabías por qué se le dice que es el más bugueado acá te dejo una demostración segundo mes en la casa aprecio una banda brother posta gracias ¿sabías que saina creció más de lo que creció en toda su vida en un solo año? dicen que esto fue porque en la fms le pedían que mida más de unos 50 al escuchar ese dato él optó por tomar estos camiones de anonino y así quedó si miras bien las dos fotos se nota bien la diferencia vecino el pela eh el pola vecino el pola vecino el pola vecino el pola vecino el pola y en este caso podemos ver como se transforma en un felino que hace este viejo boludo que hace este viejo boludo pichera pija el duende intenta imitar al verdadero pelado y lo adivinan verde no rojo tampoco pero tenia color piel chicos me pelei para el carajo mi enché los huevos del pelo gente Es que estaba contento el viejo, pero un rato está bien que lo rompa los huevos, otra, todo el tiempo, con el stream ya está. Vi que tenía mucho pelo y me estaba rompiendo los huevos a peinarme, la verdad dije, me rato y a la concha de su madre, me escupe bien, me arrepino los huevos, que querés te diga. Robert se olvida de cómo hablar y me decís que se cae el contenido de vos Gonzalo, vanza. ¿Usted es el contenido de la concha puta de su madre? ¿Cómo? Ardeando a este viejo estúpido de un muel. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Le agarró una sebe? ¡Déndolo amigo! ¡Se nos va, eh! Si me contás un montón de cosas, en un minuto 40 de audio, yo te puedo responder en otro minuto 40 de audio sin darme. ¿Te puedo frenar ahí? ¿Me puedes frenar ahí? ¿Puedes tener una chota dibujada en la cabeza? Nos enteramos de la verdad de Robert. ¿Cómo vamos a jugar? Había gente, che, y el Han, y el Han, y el Han, y yo le ponía a la gente y le contestaba. Que a mí lo que escribe la gente me come la verga. Y le contestaba de buena onda, sí, yo tengo ganas de jugar, le ponía a la gente. Y vos lo leí. Y vos lo leí a Carlos. Y vos lo leí. ¿Cómo se hace el boludo, Carlos? Cuando te ve en el chat, esquiva, mira para el otro lado. No sé qué tiene del otro lado del monitor donde está el chat, pero mira para atrás. Y se repica. El duende se enoja porque se burlan de su enfermedad. A ver qué dicen. El cáncer de duende nos tristeza una barbaridad porque está pelado el duende. O sea, básicamente está pelado el duende. O que le cague una manada de pájaro en la cabeza a este, que no sé qué le pasó de acá. Que cagaron en la cabeza, ¿qué le pasó? Que se le cayó plasticola, no entiendo qué pasó. Que me paguen el tratamiento, hijo de puta, si quieren que salga. ¿Vos le pediguita para el tratamiento o no me quieren bajar un mango encima? Por esto, no hay que tener buenos modales. Un agitador le tiene que comprar la de que tiene 200 balas. Permiso. ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¡Esploté y exploté el barril de al lado! Y sí, Dargo. Y la tinta banda de desplotación. Y sí, Dargo. ¡Amigo! ¡Ay, Dios! ¡Esto es el barril de al lado! ¡Muchas explosiones! ¡Muchas explosiones! ¡Muchas explosiones! ¡Muchas explosiones! No, no, son malísimos estos hijos de puta. ¡Se me rompen los feeds! ¿Qué pasó? ¡No! 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 ¡Esto7 es algo interesante para mí que yo maneje todo. Cera8. ¡No! ¡Y tu tiempo de mierda que tenés! Que maneje que vos tenés que comer araora, y te pones a ver un capitulito y vamos a ver, si después no Y el celular no lo miro. Esta se va va a estar esperando que el duende Carlos se digne a mirar el el telefono. A ver que pija hacemos lo demás, viejo puto. ¡No, bueno! ¡Es genial! No, bueno. La meiro, esto se va a estar esperando que el duende Carlos se digue a mirar el telefón. A ver que ja hacemos lo demás, viejo puto. Puto Es genial Es genial Te planteo geniales Puedes hacer algo mienta Claro Yo de 7 era de stream No, hijo de mierda Y mañana vas a estar Ya sé Vamos a jugar Yo en el centro Y juego No, ahora no No voy a jugar ¿Qué la guiás? ¿Vos? ¿Qué la guiás tanto? ¿Te pasó algo? ¿Te pasó algo? ¿No te pasó nada? Robert, si gasta todo lo que ganó en el teatro Gracias por tu compra Me la conseguí, Rob Cazador o legendario Me están apareciendo todos los muleques El investigador Ojo Buen día Es un nene de mamá ¿Qué problema tenés, viejo? Vos envidioso Después que se las tome Porque tu mamá está muerta Jajajaja Agarraba esta montaña Te viene, te viene, te viene Uh, nos acabamos matando eh No, no es tan rampa, no es tan rampa No, 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 te dije Vos sos un pelotudo Te lo dije, te lo dije El duende se olvida que era doctor Ponele que esa la puede La puede trasladar, porque le podes caer bien A cierta gente, no se Pero vos tambien Ah bueno, es verdad Yo soy doctor Yo soy doctor Yo se había olvidado que era doctor El duende se convierte en seco Che, esos puntos para comprar a los cazadores en general Te los daban jugando Si, te los daban sumando, yo no posee ni una moneda Se ve que van a matar gente, no? Por eso tengo mucho más que ustedes Eh no, porque los guachos Los guachos tienen que estar en nuestra cuarta partida Y vos lo venís a jugar desde antes Imaginate, nosotros fuimos cuatro, che Se fue a vivir solo Se independizó guacho Se independizó de la familia Ya no me hacen niño Mirá lo que te consiguió la comarca, boludo Mirá lo que te conseguimos Rápido, rápido La caja todo el volumen que se debe estar haciendo ahora, no? Porno con volumen al máximo Eso me dijeron El dueño me dijo que La cajita que se escucha No, pero yo todo Pero no, como? Por que te llamó a vos? Por que te llamó a vos? No, porque me salió delante, no? No, al final Ustedes no hacen nada bien, yo por lo menos Tomo coca Se enfoca la cámara Nunca sacó el Desenfoque automático Si quieres ver lo más gracioso del mundo Entera mi stream amigo Es lo más gracioso que me pasó en la historia de la humanidad ¿En qué plataforma estás escribiendo? ¡Qué mala leche! No, te estás matando a vos Se está rindo de mí Calo, calo No, no 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 Un tipo que si le rompió el ojete Ay Dios En un bar de Londres En el baño de un bar de Londres A mi mamá Si a tu mamá Ay Dios Le explotó la semorroide No ¿Qué haces? ¡Claro! Ay, qué gracioso Mira Te quiero Paco Hoy Al amanecer Te quiero Paco Uy Al atardecer Te quiero Paco A la noche de ser A toda hora Quiero darte mi querer Te quiero Paco 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 Al amanecer Te quiero Paco Te quiero Paco Te quiero Paco